¿Quién dice que no se puede hacer una fogata nevando y en la nieve y con un aire que sopla? ¡Con ganas! ¿Como cuántos? 40 kilómetros por hora, ¿no? Aquí están los guías mayores del cuinique. ¡Guerreros! ¿Dónde van a acampar hoy? ¡Aquí! En las lagunas de la punta del monte Cristiaga. ¡Guerreros!